El Play es bueno, que uno también a veces tiene su futuro aquí en el Play. Ellos tratan a uno bien y por eso nunca he dejado de venir al Play, porque siempre estamos en equipo, siempre hacemos todo en equipo. Así podemos crecer y para que nos reconozcan. Gracias.